el día de hoy no solamente fue en sonora otra vez un enfrentamiento en realidad una emboscada al ejército por parte de los delincuentes de la tropa del infierno del cartel del noreste y pues aparentemente hay delincuentes abatidos cuatro pero también reportan que hubo elementos del ejército heridos hay información que circula a través de redes algunos usuarios empezaron a subir que de hecho una familia se quedó en el fuego cruzado en este enfrentamiento que fue más o menos lo que ocurrió resulta que una un convoy de la sedena circulaba al poniente de la ciudad de nuevo laredo cuando fue emboscado por los delincuentes de la tropa del infierno hubo elementos del ejército herido cuatro heridos cuatro delincuentes fueron neutralizados dentro de una pick up que se observa en algunos de los vídeos en la calle río verde de la colonia la joya ahí lograron asegurar dos vehículos la zona la cordonó el ejército y es importante esto de que una familia pues se llevó el susto de sus vidas porque quedó en medio del fuego cruzado afortunadamente sólo quedó en eso en un susto porque no hubo civiles inocentes heridos si hay elementos del ejército que resultaron heridos todavía no hay un comunicado oficial por parte de la sedena esto ocurrió apenas hace unas horas y pues bueno parece que la violencia se desata a inicios de septiembre hoy dos fuertes enfrentamientos el de sonora que estuvo bastante choncho y ahora este este convoy del ejército que es emboscado por los de la tropa del infierno que no entienden cada que hacen eso siempre terminan perdiendo cuatro delincuentes muertos les dejo los videitos si me dicen algo que me van a pagar la troca el carro blanco es ese y no viene ya le habló angie bueno quiere venir el foto pero no no lo mataron no lo mataron no están lleno no corrieron y que vengan las mierdas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete